Bueno, ¿se acuerdan que fue otra de las noticias muy comentadas, celebradas, que tiene que ver con la liberación de tres ejemplares de Yacaré, en la Reserva Don Sebastián, esto en el Departamento de La Paz? ¿Por qué lo pudimos ver? Porque fue fotografiado, fue realmente un lindo momento. Y hemos invitado aquí al programa el día de hoy al fotógrafo, justamente que estuvo allí el encargado, que es Claudio, y la responsable técnica del proyecto, que es nuestra querida amiga Yolanda Kerchi. A los dos les damos un abrazo muy fuerte. Cada liberación que hacemos es, bueno, es un logro y un festejo. En este caso particular, más todavía, porque fueron tres animales que habían sido rescatados en la última inundación grande y permanecieron como centros, somos centro de referencia, permanecieron en el predio hasta que estuvieron en condiciones de ser liberados y bueno, llegó el momento y se dio la liberación. ¿Puede explicarnos Yolanda? Sí, se hace el método, se aplica el método de rancheo. Se liberaron en estos años que hemos estado trabajando, desde el 2001, alrededor de 10.000 animales. Se hicieron 10.000, sí, de huevos que fueron cosechados, incubados en el predio, en Bajada Grande y luego criados los animales durante un año hasta ser liberados. Esto se hizo, el repoblamiento, hasta que los censos poblacionales dieron una franca recuperación y un crecimiento positivo de la población. Así termina la etapa de repoblamiento y lo que se hace es continuar con la etapa de los censos, del control censal de las poblaciones. En realidad los censos de yacarés se hacen de noche porque los animales tienen la mayor actividad, de noche salen a cazar, a alimentarse y es cuando tenemos posibilidad de ver la mayor cantidad de animales. Esto es reflectorear los espacios de agua, los espejos de agua y contar los animales. ¿Se detecta enseguida el movimiento o cuesta también? De hecho, yacaré es un término guaraní que significa el que asoma la cabeza, es decir que nosotros siempre de día y de noche vamos a ver más que nada la cabeza sobre la superficie del agua. Al reflectoriarlo, allí le brillan los ojos. Generalmente son de color rojo según la posición en que se encuentra y eso nos permite ir contándolos. ¿Los ejemplares se adaptaron con facilidad, rápido? Sí, es una especie que justamente la propiedad que tiene intrínseca el yacarés, que es un animal que no se domestica, es decir, bien se acostumbra a estar temporadas en cautiverio y que lo alimenten, pero cuando él llega a su lugar natural, se le vuelve el instinto de animal salvaje y se adapta perfectamente. ¿Cómo es fotografiar? Eso te iba a decir, que las fotos son bárbaras. Intimidan un poco. Claro, no, no, bueno, pero hay que estar, digo, para tomar esa... Hay cierta distancia entre el animal y uno. Para mí es la primera vez, es la primera experiencia que fotografío yacarés y la verdad que fue muy lindo porque yo no estaba en contacto con el criadero, los conocí el lunes y la pasé muy bien tanto con el equipo del criadero. O sea, vos sos fotógrafo, profesional, digamos, y te llamaron, che, vení que tenés un laborito y te encontraste... Vos dijiste, ¿dónde está la chica de 15? Justamente los fotógrafos que habitualmente iban no estaban disponibles y, bueno, me contactaron por una cuestión de cercanía y enseguida levanté la mano yo. Vamos, dijiste, vamos. Fui corriendo porque me encanta la naturaleza. ¿Y qué sentiste? ¿Qué te pasó? No, una hermosura.